Y Dios le estaba revelando a Moisés que no hay nada que no pueda ser transformado por él en la vida y transformado en belleza y en gloria. El mensaje es Dios quiere resplandecer en nuestras heridas y desesperanzas. Por eso Moisés en vez de lamentarse abre los ojos de la fe, se asombra y empieza a descubrir a Dios.